De los corridasos, más pedidos por acá, amigos, la lección Avanzamos, la ketilla Ahí le va a compasar el bando, le marcamos, Miguelito, suena así Tengo sangre de carajo, vienes por naturaleza Tal vez de arriba o abajo, cuando agacha la cabeza Con apoyo de mi padre, soy cachorro de una fiera Y este mundo no se acaba, voy despacio y cocotela Consejo a mis camaradas, no se aparezca en la lengua Y si el cerco está muriendo, mejor saquenle la vuelta Muy afecto a la panseada Mujeres muy importantes, relaciones a primer nivel Y amigos a toda madre Más vale tarde que nunca, es el consejo de mi padre No me gustan las caladas, mucho menos si es ajeno Gana que con lo que logra, el padre en este terreno La ketilla para muchos siempre ha guardado respeto Se pierde y también se gana, en la vuelta de valores El pebe es muy buena riata, bien alegre y sin sabores Y Culiacán es mi casa, pa' que lo sepan señores Este mundo no se acaba, voy despacio y cocotela Consejo a mis camaradas, no se aparezca en la lengua Y si el cerco está muriendo, mejor saquenle la vuelta Saludazo a papá, ven Ahí quedamos Saludazo a toda la serpandisa, compadre Saludazo a toda la serpandisa, compadre Saludazo a la serpandisa